Estamos en Megapark con Rubén, bueno, que como ya todos saben, hace desde que arrancó la cuarentena, que están aquí en nuestra ciudad sin poder salir. Bueno, queremos que nos cuente cómo ha vivido primero estas diferentes etapas que se vivieron del aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, muy buenos días a todas las teleaudiencias de Canal 6 de esta ciudad. Bueno, como usted dice, ya desde el mes de marzo que estamos parados prácticamente, a pulmón estamos trabajando y haciendo otras cosas. Y verdaderamente son momentos muy difíciles, como lo está pasando padeciendo todo el país, lo estamos padeciendo nosotros, los parques, los circos. Con diferencia, como decía usted, que los parques al aire libre, así que podría haber una posibilidad en un tiempo no muy lejano para que se comiencen a reabrir los parques. Rubén, cuénteme, ¿cuánta gente vive aquí con usted? Bueno, acá están trabajando con ingenieros, electricistas, todo alrededor de ocho personas, ¿viste? Seis personas, ocho, ocho generales. Pero hay muchos que tuvieron la suerte de poder irse a sus domicilios, a sus lugares de origen antes que llegase la pandemia, ¿no es cierto? Y hemos quedado cuatro solamente ahora en el parque, donde se hace el mantenimiento todos los días de los juegos, las máquinas. Y como usted está viendo, se está armando una casilla para la venta de pochoclos, pororó, milanesas, sándwiches, en unos días más. Bueno, muy bien, es otra salida y una buena iniciativa, digo, ¿no? Va a ser carrito, etcétera. Exactamente, porque como está todo difícil, ¿no es cierto? Hay que buscar otras soluciones también. No pensar que el Estado uno lo va a ayudar, lo va a ayudar, no. Hay que buscar también que uno haga cosas. Está bien que el Estado le ayude un poco, pero también uno tiene que buscar otras soluciones para sobrevivir. ¿De dónde son ustedes? Bueno, yo soy de Santo Tomé, Corrientes. Este muchacho que está hablando con ustedes es Río Gallego. Y el otro muchacho es de Santa Rosa La Pampa. Y hay otro que ahora salió, cuando ustedes llegaban, él es de Rosario. Cuando exista la posibilidad, ¿creen que se van a ir o se van a quedar un tiempo más abriendo el parque para nosotros? Sí, vamos a quedar dos o tres semanas más. Y sí, después sí, cuando estén todos listos, ahí vamos a empezar a emigrar. Pero ahora no, gracias a la buena predisposición que nos han puesto en la municipalidad. Tengo que hacer un agradecimiento al señor Camilo, al señor Intendente, al director de comercio, a los dueños de esta propiedad del terreno, que gracias a Dios no nos cobra hasta que no comience el parque. Y así tanta gente que nos ha dado una mano. Para que podamos seguir, porque si usted tiene que darse cuenta, pagar un terreno todos los meses, no entra dinero, no entra una cosa, se pone bastante difícil. Y en los meses que estuvo cerrado el parque, ¿sobrevivieron, digo, con qué entrada? ¿Ustedes tenían unos ahorros? ¿Cómo se trabaja en los parques? Pero usted vio, recién estuvimos viendo ahí, tenemos los despensas que se están vendiendo también al público, a la gente de aquí, de ciudades también. Así que aquellos que quieran, se pueden acercar aquí, a partir de las 9 de la mañana, todos los días hay gente, hasta las 21 horas. A ver, vamos a explicar un poquito mejor. Son dispensers sanitizantes, ¿verdad? Exactamente. Y después tenemos los tachos, como están ahí. Después, creo que a ustedes le han dado la forma, como están terminados, que también se venden. Bueno, y cuénteme un poco más, ¿qué días va a estar abierto al público para vender pochoclos y hamburguesas? Empieza a partir de hoy, y viernes, sábado y domingo. Vamos a estar abiertos a partir de las 3 de la tarde, acá en la puerta del parque, donde se va a estar vendiendo los pochoclos, copos de nieve, todo eso. Y tenemos entendido, la semana que viene, vamos a tratar ya de instalarnos en otra zona también, acá y en otra zona más. Muy bien, Rubén, ¿cuándo cree o tiene alguna idea de cuándo podrá emigrar a su lugar de origen? Mira, todo depende del transporte. Ahora creo que los aviones en octubre ya comienzan a volar y creo que atrás de ellos van a empezar los micros también. Así que yo pienso estar una semana en Santo Tomé Corrientes, porque soy de allá, y volver nuevamente, porque en cualquier momento se reabren los parques de diversiones y eso tenemos que estar, porque hemos perdido mucho tiempo y hay que recuperar ese tiempo perdido. ¿Y usted tiene familia allá? Sí, allá tengo toda mi familia, en Santo Tomé, Provincia Corrientes. Bueno, o sea, ¿qué quiere decir? Que hace 6 meses un poquito más que no los ve. Un poquito más, exactamente, que no voy para allá. Nunca pensamos, ni yo, ni mucha gente, ni ustedes tampoco hubieran pensado que íbamos a llegar a esto, pero lamentablemente hemos llegado a esto. Esperemos que podamos pasar todos estos mal momentos que estamos pasando, porque no solo los parques, los comercios también, todo el mundo está bastante incómodo por la situación que estamos viviendo. Bueno, Rubén, la verdad que lamentamos que haya vivido toda esta situación, pero también vemos que tiene la fuerza y la capacidad para salir adelante y para buscar otra alternativa, y por eso lo felicitamos. No, al contrario, gracias a ustedes por haberse tomado la molestia venir hasta acá, hasta la instalación del parque, y esperemos que pronto podamos ya hacer un reportaje, pero ya con el parque en pleno funcionamiento. Ojalá, ojalá así sea, Rubén. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, y bueno, esperemos que pueda vender mucho y que pueda pasar el último tiempo, o el último mes en nuestra ciudad de la mejor manera posible. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y feliz día de la primavera para toda la gente de Salto, y mi agradecimiento al canal por esta atención que han tenido para conmigo.